En teoría los presupuestos dan si es que la obra se reparte como se ha venido prometiendo para los presupuestos locales que nos portamos a ella. Ojalá sea así. En el tema privado la situación sí está complicada. En los últimos años había sido más inversión privada que pública. Los incrementos no ayudan a que la inversión privada se ponga como quisiéramos. Pero bueno, parte de lo que tenemos que seguir trabajando. Perfecto. Esperarían pues ver cuántos trabajadores pueden realizar acciones, cuántos trabajadores cierren inclusive, ¿no? Como decían. Sí, lo acaba de decir ahorita el principio municipal, el apoyo va para las consultoras locales. Eso va a ayudar sin duda en que las empresas que están pensando en cerrar lo valoren y ojalá tengan las oportunidades para poder seguir manteniendo su plantilla. ¿Ahorita cuántos son las que están trabajando en este concepto? O sea, que tengan ustedes adaptadas. En cuanto a la obra pública realmente son muy pocas las empresas que están trabajando. Son cierres del año pasado. No ha habido mucha contratación en 2023. Yo creo que la Semana Santa ya no se alcanzó. Ojalá se reactiva después de las vacaciones. ¿Qué porcentaje sería? Bueno, los porcentajes todavía no sé. Todavía desconocemos qué obras se van a contratar, qué obras se van a licitar. Mañana en el municipio presenta su programa de obra, el cual vamos a conocer y a partir de ahí le daremos seguimiento. ¿En el Estado todavía no les dan algún plan o alguna...? No, el programa de obra todavía no, el Estado todavía no lo conocemos. Yo creo que se dará a conocer dentro de las próximas semanas. ¿Cuántas obras son las que llevan ahorita actualmente que sean del año pasado? Desconozco el número, no traigo el dato exacto de cuántas sean las que estén cerrando el año pasado. Hablamos de cierres, ¿cuántos se han perdido? ¿Cuántos empleos se han perdido? Tenemos ya documentados el caso de seis empresas que ya cerraron actividades y otras tantas que están valorando la posibilidad ante la falta de empleos. ¿El año pasado? El año pasado cerraron algunas. Lo que va del año, solo seis empresas ya han cerrado. ¿Hay un estimado que han perdido el tiempo? ¿Sabes que el Asamblea Nacional nos compartió los datos a nivel nacional, insisto, y nos dicen que alrededor del 15% de las micro y pequeñas empresas van a cerrar actividades en 2023 debido a la falta de presupuestos en inversión y infraestructura. ¿El porcentaje de ocupación del sector de cuánto es? Hablando de obra pública y de obra privada. Bueno, de obra pública realmente hay muy pocas empresas las que están trabajando actualmente, los demás estamos buscando las oportunidades en la obra privada. ¿Hablamos de un 10-20%? Más o menos yo creo que un 10-15% son los que se encuentran ocupados con obra pública.